El cultivo de la pitaya se encuentra en uno de sus mejores momentos debido a la alta demanda que tiene de países extranjeros, explica Fulvio Delgado, experto en producción ambiental. En nuestro país principalmente se produce la pitaya roja, la cual es muy apetecida, tiene una gran calidad, un buen tamaño, un buen sabor. Entonces los extranjeros la prefieren por encima de otras pitayas que se producen en otros países como Vietnam, que también es un gran productor de pitaya, pero son variedades amarillas. Entonces prefieren principalmente la pitaya de nuestro país y actualmente pues es un cultivo que está en auge, está aumentando las áreas de siembra. Actualmente pues tenemos las principales áreas de siembra de la pitaya, pues se concentra en la meseta de los pueblos. La Concha, Ticuantepe, donde sale la mayor producción del país, ¿verdad? Mucha de esta producción actualmente se está exportando fuera de Nicaragua y también se comercializa en los mercados. Muchos productores están sembrando pitaya en otros departamentos del país como León, Chinandega y Managua. Hay áreas de siembra como en San Rafael del Sur, Villa Carmen, el Crucero, el propio Managua, hay alguna área. En Mateare también hay una área de pitaya. Entonces es un cultivo que va en expansión, ya que la demanda de la fruta, tanto interna como externa, pues va en aumento. Entonces muchos productores están apostando por este cultivo, pero también hay empresas y ellos exportan hacia Estados Unidos, Europa, Canadá. Ya tienen su mercado, ¿verdad? Principalmente ellos exportan fruta congelada, pulpa procesada. Pero a partir del 2022, ¿verdad? 2023, pues están haciendo esfuerzos por exportar fruta fresca, ya que generaría mayores ingresos. Claro, esto pues demanda una mayor inversión en el cultivo porque necesitamos producir un fruto de calidad, ya que las exigencias del mercado para fruta fresca son mayores. Entonces sí, hay muchas empresas, muchos inversionistas que están apostando por este cultivo, porque está teniendo una gran demanda a nivel internacional y también local. Para Noticias 12, Gloria Campos.